¿Sabes? Este lenguaje está espectacular, ¿no? Cero envidia, cero problemas, la pasamos muy bien todos. Entonces, René es padrísimo, también trabajar con él es muy gracioso. Y padre, todo bien, todo bien. Oye, justamente dices que hay muchas villanas en esta historia, pero finalmente tú sí tienes un reinado dentro de la villana de la tradición. ¡Exacto! Digo, ya pasamos treinta y tantos años y te seguimos recordando. Gracias, gracias. De verdad he hecho villanas icónicas. Y bueno, me encanta lo que hago y a la gente le gustan mis villanas. Porque me dicen, no, que ella es muy intensa, prefiero ser intensa en mis papeles que ser una patética desapercibida. ¡Ay, por favor! ¿Qué es el precio difícil de hacer villanas, no? Dependiendo. Yo me divierto mucho. Porque yo en la vida soy disléxica. Entonces, a nivel psicológico, para los disléxicos, actuar es como un bálsamo. Y me emociona mucho estudiar, soy muy quisquillosa, pongo la voz en otro lugar, hago esto, hago lo otro. Me encanta. De verdad nos pagan por esperar. Porque lo que hago, lo amo. Incluso, aparte de que la gente, el público, apunto, crea que eres en la vida real como en tus personajes, si es algo complicado de llevar, ¿no? Este, no. La gente es muy inteligente, el público es muy, muy inteligente el que me da de comer. Tiene la capacidad de leer el alma de las personas. Lo que pasa es que a veces hay que dañar la reputación de alguien para tener rating. Es triste. Pero dentro de todo soy un ser humano. ¿Has sido una mujer resiliente que ha salido a enfrentar cualquier situación y ha salido adelante de todo ello? Sí, soy una mujer muy resiliente, con mucha fe. Este, y me siento orgullosa de mí. Porque ahorita me siento más plena que nunca. No me quedo con nada atragantado. Eso era antes que lloraba, que decía, ¿por qué? Tanto daño. Es que yo no lo entendía. Tanta maldad de tanta gente. Pero ahora ya me deslastré. Y ahora digo lo que pienso. Porque si hay tantos voceros que tienen libertad de expresión sobre mí, yo también tengo libertad de expresión. Y digo y hablo lo que siento. Y aplico la ley de Newton. ¿Sabes? Reacciono. Reacciono. Lo que hago es defender. Y si eso les molesta, pues me muero. Oye, Gaby, ¿qué le dices justamente a toda esta gente que en algún momento de tu vida pues te ha atacado, ha hablado de ti, y que de alguna forma siempre está en contra tuya? Me dan tristeza. Y de verdad que le pido a Dios que tenga compasión de esa gente. Porque yo no le he hecho daño a nadie. Cuando hay gente que se hace daño. Y pobre de aquel que le hace daño a gente que no debería, ¿sabes? Y que le dé luz y discernimiento y paz en sus almas, en su corazón. Para que sean felices. Y consigan algo que les haga feliz hacer, ¿no? En vez de fregarle la existencia a uno. Lo que digan los demás, son los demás. Lo que yo siento aquí en mi corazón, nadie me va a dañar a mi corazón. Nadie. Gaby, ¿esperabas que este reality show de secretos de villanas pues tuviera tanta repercusión en ese sentido? Fue un éxito. Exacto. Ahí vieron una Gabriela real, sin tapujos. Cero problemas. Que se defendió todo el tiempo. Que no aparentó ser la perfecta. Este. Ay, Dios. Por alguien. Detesto esa gente esquematizada. Es barquitas, de verdad. Esa gente esquematizada que aparenta lo que no son. ¿Sabes? Yo soy transparente. Y digo, ahora digo lo que pienso. No soy perfecta, ni tampoco soy la madre Teresa de Calcuta. Pero yo no veo en un show. Ay, yo lo tomo. Ay, luego esto. Y las veces fuera del show. Y se toman hasta el agua de los floreros. Oye, y a la gente le encanta eso de tu personalidad, precisamente. Le encanta verte. Sí, claro. Porque, mira, no soy falsa. Soy una mujer de una sola pieza. Que viene de muy abajo. Y que nadie me ha regalado nada. ¿Saliste con amigas del reality? ¿Saliste con buenas amigas, buenas amistades? Sí. Amo a Laura Zapata. Amo a Limojica. Sí, a todas. Le deseo lo mejor. Pero Laura se ha ido a mi casa. Pero no a cualquiera se le abre la casa, ¿verdad? No a cualquiera. Pero yo te digo una cosa. Conozco a Laura. Que hice la intrusa con ella. Estuve en la usurpadora. La conozco hace muchísimos años. Y nunca hemos tenido un problema. Oye, decían que es una mujer difícil. No. Es divina, linda. Muy profesional. Esa es la gente envidiosa que... Imagínate la personalidad que tiene la señora. Sí. Impone. Impone. Nadie la podría imitar. Y eso genera envidia, corazón. Nadie me podría imitar a mí tampoco. Lo siento. Y eso genera envidia. Y la queso, dice. Ah, la queso por. Oye, Gabi, me gustaría preguntarte por la salud de tu hermana. ¿Cómo está? ¿Ya va a estar mejor? ¿Sus litigios? Bueno, es un tema bien complejo. Bien triste. Ya mi hermana siempre le ha ayudado en lo que he podido. Y la quiero muchísimo. Pero bueno, ella ya tiene su vida. Ya yo hice todo lo que pude hacer. Lamentablemente hay gente mala. Que engañan a gente inocente. Yo tengo un hijo. Yo tengo una vida. Tengo una familia. Y yo tengo que seguir luchando. Yo por ella ya hice todo lo que podía hacer humanamente. Ya no puedo hacer nada. Oye, de hecho se dice que hasta había abusado de la confianza. Precisamente todo lo que le ayudaste. Y después terminó atacándote también. De que la abandonaste, que ya no la apoyas. Hizo como la víctima. En una entrevista que también yo le realicé. Te atacaba. Dice que la abandonaste. Que la familia ya la abandonó. Que está sola con sus procesos. Mira mi amor. Yo tengo mi vida. Ella lamentablemente no confió en los abogados. La secretaria de alguien la engañó. Y le dijeron tantas mentiras sobre mí. Como siempre. ¿Sabes? Yo lo di todo por ella. Tiempo, dinero, espacio. Le quité a mi hijo para ella. ¿Sabes? Y eso no lo van a decir nunca. Y no pretendo que lo digan. Yo tengo... Te lo digo con mi cara... Con mi conciencia tranquila. Y... Y de verdad... Me encantaría... Bueno, eso algún día lo van a saber. Quién realmente fue Gaby Spani con Daniela. ¿Sabes? Yo no voy a lavar mi imagen. Yo se encargo de poner cada cosa en su lugar. Este... De verdad. ¿En la actualidad no tienen comunicación alguna? No, sí. Ella va a la casa. Y a veces... Por su... Le dan muchas crisis que es normal. Después... Porque era un derrame cerebral. Que dijeron que era congénito. Este... Congénito. Hay una historia ahí oscura muy fuerte. Que ella también lo dijo. Esta... Y porque... En vez de preguntarme... Que Daniela habló mal del esposo. Que dijo la verdad. Cómo la maltrataba y todo. Porque... Que te vende más decir que yo soy la mala. Sí. De toda la familia. Ella dice que no cuenta con nada. No, no. No. Exacto. Si tú lo crees... No, no, no. Nosotros estuvimos cuando tú la apoyaste. No, por eso es que te lo preguntamos. Sí, exacto. Que te estuvimos cuando la apoyaste. Exacto.